Música Con amor tengo que envolverla La llave de la mano No lo vi fabricando la mierda Se alimentara Música Con el poder vacino del mundo Cuando yo iba a amar Trabajaba para el porpan Y mientras descansaba Música Me liquidó y me equivocaba Mientras te amaba poquito a poco me aniquilaba Música Y te sentía A beca reina de aficionar A beca reina de la colmena A la beca reina de oro y sedar Y yo sabía Que a beca reina vendía mi vida A beca reina por tal de dar A beca reina lo que quería Música Te podrás sobornar pero nunca Te quedarán en tu sombra El amor mi querida señor No nada te compras Música Y te sentía A beca reina de oro y sedarán